El campeón del mundo hace un cambio de ritmo y deja atrás a Nairo Quintana. Nairo se reintegra al pelotón, pero luego de un tiempo termina perdiendo muchos minutos. Hola chicos, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez y les estaré contando sobre la razón por la que Nairo Quintana pierde 33 minutos en la etapa de hoy. El colombiano confesó porque se descolgó de esa manera, teniendo en cuenta que esta era una etapa esencial para la clasificación de la montaña y donde sus características son precisamente de escalador. También veremos el inesperado problema que tuvo Rigoberto Urán durante la jornada y que nadie notó. El hombre de Urrao confesó que fue lo que le pasó y al final ha sido un gran riesgo que tomó durante el descenso. En este último tramo de la jornada de hoy de la Grande Buclé. Además, miraremos cómo van los colombianos con ese gran ascenso de Rigoberto Urán en la general. Una muy buena jornada para los nuestros. Y repasaremos qué fue lo que pasó con Tadek Pogacar en el ataque que hizo Jonas Vingegaard. El cual pues descolgó al esloveno y es la primera vez en este Tour de Francia que Tadek muestra alguna debilidad en la montaña. Vamos a hablar de esto y muchas más cosas. Así que bienvenidos. Pues bien muchachos, iniciamos entonces con lo que sucedió en la jornada 11 del Tour de Francia. Para algunos es la etapa reina, era entre Surgués y Malajón de 198,9 kilómetros. Esta etapa tenía como gran característica el hecho que se subiría en dos ocasiones el Mont Ventoux. Lo primero que había que decir es que Nairo Quintana antes de la jornada diría que estaba con buenas sensaciones y que seguramente iba a ser parte de la fuga. Cuando inició la etapa se fue en un primer intento con Julian Alaphilippe, pero en las primeras de cambio de ritmo del francés, Nairo se empezó a quedar y esa fue la decisión que tomó el colombiano, quedarse y quedarse porque al final nunca pudo retomar el ritmo. Entonces esto chocó un poco con las expectativas que tenía Nairo, porque esta carrera o esta etapa precisamente entregaba 42 puntos en total para la clasificación de la montaña. Entonces siendo él uno de los más interesados en mantener este mayor de pepas rojas, se esperaba que estuviera adelante. Al final intentó en un primer intento, pero luego se fue quedando. Entonces Nairo Quintana durante toda la jornada desapareció de la etapa. ¿Qué pasaría adelante? Adelante se irían hombres en la fuga de peso importante en el pelotón, como Wood Van Ayer, como Julian Alaphilippe, como Kenny Alizonde, Bauke Mollema, entre otros. Pero sería el hombre del Jumbo Visma quien empezaría a marcar el ritmo en el ascenso del Mont Ventoux, exactamente en el último ascenso de este mítico puerto. Entonces, adelante la fuga estaba integrada por estos hombres y ellos eran los favoritos. Atrás, el grupo del líder, donde estaba precisamente Tadej Pogacar, Rigoberto Urán, Richard Carapaz, Jonas Vingegaard, Ben O'Connor, empezaba a generar un ritmo importante por parte de Linnaeus. En la parte de adelante, Wood Van Ayer se terminaría imponiendo luego de un gran ataque. Es impresionante además lo que hace el campeón de Bélgica, porque en la jornada anterior terminaría segundo en un sprint. Y que ahora gane una etapa de alta montaña, habla muchísimo de la gran capacidad que tiene Wood Van Ayer. Entonces, el vencedor del día fue el corredor del Jumbo Visma. Llegaría en solitario, demostraría una gran capacidad en la montaña y con un ritmo bastante importante. La noticia llegaría después en el pelotón. ¿Por qué? Porque empezarían a descolgarse hombres importantes en esa última escalada del Mont Ventoux. Y es que, por ejemplo, el primero que se empezaría a quedar sería Ben O'Connor, el segundo en la general, que tenía algunas expectativas para poder seguir adelante, empezó a quedarse. Luego se vendrían abajo hombres como Enric Mas, como Guillaume Martín, entre otros. Por supuesto, para el Movistar, una muy mala noticia. Al final, Jonas Vingegaard haría un ataque que alcanzaría a alejar a Tadej Pogacar. Este ataque sería bastante importante porque es la primera vez que muestra debilidad el esloveno. Ya iremos más adelante con esa parte. Luego de ese ataque, Rigoberto Urán, Richard Carapaz y Tadej Pogacar se juntan en el descenso para alcanzar a Jonas Vingegaard y entre los cuatro llegarían a la meta. Por lo tanto, los cuatro primeros de la general no se harían daño durante esta etapa. Así que, victoria para Wood Van Aert y una buena actuación por parte del ecuatoriano Richard Carapaz, por parte del colombiano Rigoberto Urán y por Tadej Pogacar, quien logró defender su camiseta amarilla. Y bien, muchachos, ¿qué es lo que pasaría entonces con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard? Pues resulta que a falta de 1,5 kilómetros para que se terminara el puerto del Mont Ventoux, Jonas Vingegaard lanzaría el ataque. Esto fue un poco confuso al final porque el primer trabajo lo haría el Team Ineos tratando de generar un ritmo bastante amplio. Uno pensaría que sería Richard Carapaz quien iba a hacer ese ataque, pero al final fue Jonas Vingegaard. Lo cierto es que el único que lo siguió en ese momento fue Tadej Pogacar y la sorpresa se daría más adelante porque Tadej Pogacar finalmente no podría seguir el ritmo de Jonas. Esta es la primera vez que el esloveno muestra una debilidad en carrera y les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que este puede ser un aviso para que los otros rivales puedan aprovechar? ¿O que simplemente fue un tema de decisión de Tadej y no va a influir absolutamente en nada? Bien, esa es la pregunta que les dejo para que empiecen a opinar. Lo cierto es que durante ese ataque de 1,5 kilómetros Jonas le alcanza a sacar hasta 30 segundos al grupo de Pogacar, al grupo de Urán y al grupo de Carapaz. Efectivamente los latinoamericanos fueron los otros que respondieron. Bueno, Tadej se iría un poquito más adelante, pero luego esperaría a los latinoamericanos para asumir la bajada, una bajada de más o menos unos 18, 20 kilómetros, bastante larga, bastante extensa, donde al final el ritmo de los tres perseguidores de Jonas terminan alcanzando precisamente al hombre del Jumbo Visma y pasarían la meta sin ningún tipo de distancia. Lo cierto es que Tadej finalmente logra verse humano porque alcanza a quedarse y no puede seguir el ritmo de uno de sus contrincantes. Yo creo que esto puede alentar mucho a estrategias próximas por parte del Ineos, por parte del mismo Jumbo y por parte del IEF para Rigoberto Urán. Hay debilidad por parte de Tadej y Pogacar y es una de las grandes noticias. Y bien muchachos, seguimos entonces con lo que pasó con Rigoberto Urán. Rigoberto, como lo estábamos mencionando en estos resúmenes, ha tenido un muy buen desempeño y es el hombre, el mejor latinoamericano realmente. Su desempeño ha sido bastante importante, su estado físico se encuentra bastante bien y en este descenso, en esta etapa 11, luego de coronar el último ascenso al Monventus, Rigoberto confesaría que tuvo un problema bastante importante y es que al parecer el freno le falló, perdón, fue el cambio, el cambio fue el que le falló en esos momentos. De hecho, pues en una entrevista que aparece en redes sociales por parte del periodista Juan Charri, Rigoberto Urán, asegura que cuando uno va en bajada, pues quita los frenos y se va hacia adelante. Entonces, él en estas declaraciones que vamos a ver a continuación, relata cuál fue el problema que tuvo. Rigo, momento clave, el ataque de Vingar y usted cabeza fría, porque después le vuelven a entrar en el descenso, ¿no? Ojo con esa situación. Sí, un ataque muy contundente, tuve un pequeño problema con la bicicleta, con el cambio, pero bueno, realmente tanto a Carapaz como a mí nos convenía llegarle a este corredor y la bajada era muy larga, era una bajada donde había que pedalear mucho y nosotros sabíamos que teníamos que darlo todo hasta el final y cuando empezamos a bajar veíamos que le estábamos descontando 35, 30 y Pogachar también nos estaba ayudando. Entonces, los tres cambiando, pues afortunadamente le pudimos llegar a este corredor y no dejar que nos ganara, nos cogiera tiempo, porque el tiempo acá es muy importante. Usted se dio cuenta que estaba abriendo hueco a Pogachar y a Carapaz en la bajada. Yo inclusive pensé que se estaba como atacando en el descenso porque les abrió hueco. Es un bruto hueón bajando. Acuérdense que uno cuando se mete en carrera, suelta los frenos. A mí, yo pensé que Carlos también va a hacer frenar más y no, hueón, yo me meto en carrera y cuando uno va, sabe que se está disputando esas carreras, hermano, uno lo entrega todo. Nosotros llevamos la mapa high y es arriesgar en cada momento. Entonces, usted se tira y como sabe que ya está llegando, pero bueno, no pasa nada. Se puso segundo igual. Sí, vamos bien. Ahí vamos de momento segundo. Queda mucha estapa y vamos a seguir camellándola. Rigol, ahí le estabas diciendo al mecánico, ¿no? Ah, pero ya mañana la solución. Eso, listo. Ahorita hablamos. Gracias. Y bien, para cerrar el tema de Rigoberto Urán, hay que decir que el colombiano ya es segundo en la general. Sigue a los 5 minutos, 18 segundos de distancia contra Pogachar. Pero lo cierto es que este papel que está haciendo Rigoberto Urán en estas semanas, pues habla muy bien del colombiano, quien se mantiene en una posición de decir vamos día a día. Y eso es lo más importante. Entonces, segundo lugar para un Rigoberto Urán. ¿Y ustedes creen que Rigoberto va a poder mantener esta posición hasta el final de la carrera? Bueno, esa es la pregunta que les hago respecto al tema Urán. Seguimos, muchachos, entonces con la clasificación de los colombianos. En estas imágenes que les vamos a mostrar, les vamos a dar precisamente, pues, la actualización de cómo les fue a los colombianos tanto en la etapa 11 como en la general. Y ahí podrán ver ustedes las diferencias que hay entre el ganador de la etapa y también entre el líder de la general. Finalizamos, muchachos, entonces con lo que pasó con Nairo Quintana. Como les venía comentando al principio, primer ataque con Julian Alaphilippe, se fueron los dos. El campeón del mundo hace un cambio de ritmo y deja atrás a Nairo Quintana. Nairo se reintegra al pelotón, pero luego de un tiempo termina perdiendo muchos minutos realmente. Al final, Nairo llegaría a 33 minutos del ganador de la etapa. Por supuesto, pues, es una diferencia a la cual no estamos acostumbrados a ver del colombiano, pero las declaraciones de Nairo fueron las siguientes. Fue un gran esfuerzo de inicio de etapa, controlando a los rivales directos que tenía en la clasificación de los puntos, pues, de la montaña, claramente. Pensé que vendría alguien con Julian Alaphilippe. No pudimos estar en el grupo grande. Parecía que el Ineos y el líder querían ir por la general, entonces tomarían los puntos finales. Por eso, decidí levantar el pie y preparar físicamente para lo que viene. Mentalmente estoy bien y ya vendrán días donde esté en la fuga. Entonces vemos que esta decisión de Nairo Quintana fue absolutamente consensuada. La pensó, dijo que debía parar acá porque al parecer todos los puntos que estaban en juego se los llevarían otros corredores que no estarían disputando la clasificación por la camiseta de las pepas rojas. Efectivamente, eso fue Nairo al terminar el día. A pesar del tiempo que se dejó en la meta, sigue siendo el líder de esta clasificación y como él anticipa, podríamos tenerlo en otras fugas para ir por los puntos de montaña. Recuerden, muchachos, que todos los análisis, contenidos, información, entrevistas, declaraciones y demás las pueden conseguir en www.ciclismocolombiano.com Yo soy Andrés Álvarez y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo, el ciclismo. Chao, chao. Chao.